Y seguimos haciendo éxitos El Pequeño Eidani, Arch Production y toda la Dinastía Figueroa Soy tan feliz, amor mío Hoy estará a tu lado, muy contento estoy Hoy estará a tu lado, muy contento estoy Siempre por tus sentimientos Tú no pobre estaría con ti Tú no pobre estaría con ti Amor Nunca creí El poder El poder Tu cultura de amor Nunca olvidaría jamás Tu cultura de amor Y este es un éxito más Del sonido Atlántico Internacional De Domitido Juvencio En Guerre Échale, échale, échale sabor El poder Julio Scumbia Amor Nunca creí Nunca creí El poder El poder Querer Tu cultura de amor Tu cultura de amor Nunca olvidaría jamás Tu cultura de amor Nunca olvidaría jamás Nunca olvidaría jamás Tu cultura de amor Otra como Entrevía Un judío unter Santa Gracias.